Hoy vamos a comenzar nueva serie en la que vamos a estar jugando juegos que no puede jugar de pequeño Así que el día de hoy vamos a comenzar con Resident Evil 4, espero que lo disfruten El virus se desplazó en la comunidad de Raccoon City y hit la ciudad tranquila con un desastre con 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 desastre El gobierno de Raccoon City issued una indefinite suspensión de un decreto de Umbrella Soon sus precios se desplazaron y por todas las intenciones y propuestas, Umbrella se terminó 6 años se han pasado desde ese incidente Yo recibí especial entrenamiento via una organización secreta trabajando bajo el control directo del presidente Yo fui asumir la responsabilidad de proteger el nuevo presidente de la familia del presidente ¿Por qué amé la persona que siempre se deshorten? No, 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 ni, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Ah, it's freezing. So cold all of us aren't. That must be my imagination. Sorry it took so long. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Leon, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. Saw the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure pick the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Well, I'm starting to talk from here, okay? Había jugado anteriormente en el celular, pero solo llegué hasta esa casa y pues fuera de eso no pasé, no hice nada. Así que vamos a intentar entrar en esa casa con este corro, perfecto. Vale, entramos en la casa. Hola, ¿hay alguien acá adentro? Por favor, necesito un teléfono. Se ha perdido la hija de un señor multimillonario y necesito rescatarla. ¿Qué es esto, amigo? Comprobar. Vale, he puesto con la E para arreglar eso. Vale, entramos aquí y... ¿Qué hay aquí? Ok, hay un señor... Hay un señor arreglando la fogata, tipo, porque hace frío y pues tiene que estar calentito el maitro. Ah, hola, ¿cómo estás, bro? Necesito, por favor, un teléfono. Necesito salir de aquí. ¿Has visto a esta señorita? Vale. Eh, what's the man? Es la cara de ese señor y como que no... Como que no, 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 no es muy amigable que se diga. Ok. Vale, perfecto, pues yo me largo. No te preocupes, maitro. ¡Demonio! ¡Sacó un hacha! Es momento de hacer mis piruetas, sacar mi arma y apuntarle. Quédate quieto, por favor, no me obligues a hacer esto. ¡Quédate quieto! Vale, le voy a apuntar acá, pecho en la cabeza. Dios mío, fallece disparo, soy mal apuntando. Perfecto, parece que ya está morido. Ahora, ¿qué pasa, amigo? El carro, Dios mío, el carro en el que vine, se lo están llevando. ¿Por qué me dejan, amigos? ¡No se vayan sin mí! Dioses, se están yendo, men, se están yendo. Ok, ¿ahora qué hago? Parece que tengo que avanzar para algún lado. Eh, me están llamando. Oh, otra vez la niña de las trenzas. Dale, me están dando problemas. Eh, están aquí por los alrededores. Tengo que salir de acá y irme al pueblo. Eh, tengo que ponerle a salvo el objetivo. Ok. Este, más que, más que he comprendido. Más que he comprendido, niña de las trenzas. No es un zombie. Ok, pero me estaba atacando, así que yo creo que sí era un zombie. Voy a intentar salir por la puerta, ok. Pero creo que por la puerta no se podía. Bueno, vamos a ver. No, no se puede. Eh, no, no se puede. Es mentira. O sea, creo que ya sabía eso. Ya estoy más o menos enterado cómo va el juego. Así que no me preocupo. Vale, algo se está quemando. El fuego se está quemando. Vale. Eh, a ver. Saltar por arriba. Me acuerdo que... Sí, aquí hay una mesita. Aquí hay una mesita. Esta mesita, pues, tiene balas. Vale, ahora sí creo que ya no hay nada. Y me tengo que tirar por la ventana. Hasta aquí parece que llegué. Fuera de ahí no me acuerdo de nada más. Vale. O aquí hay un señor. Parece que tengo que destrozarle la cabeza a disparos. Demonios, men. Estos tipos sí aguantan. Y tengo que... Ay, no. Me pegó un hachazo. Creo que hoy sufrí. Tengo que avanzar, men. Para que no me siga pegando los hachazos de este tipo. Dios mío. ¿Qué me cuesta darle vuelta? Vale. En la cabeza. Tú en el pecho. Y otro por si acaso. Dios mío. Este men no se muere con nada. O le pegamos allí el de gracia. Ahora, ¿qué hago, men? En teoría tengo que avanzar, ¿no? Vale. Recogí estas moneditas. Que no tengo ni la más mínima idea para qué me van a servir. Pero supongo que más adelante sí me van a servir para algo. Voy a regresar. En plan, el carro se fue. Así que... Vale. Me han abandonado. Me han abandonado. Y en teoría el carro tendría que estar por aquí. Pero no está. Así que me quedé solito. En este lugar. Lleno de gente muy mala. Vale. Voy a mirar acá. A la bestia, men. El carro está allí. Parece que lo destronaron. Se cayó el puente. Bueno, es lógico. Porque parece que el puente está destruido. Así que... Bueno, regresar por aquí. Veo que no se va a poder. Regresar por aquí. Parece que no se va a poder. El puente está cortado. No puedo volver por aquí. Ok. Perfecto. No puedo volver. Así que voy a tener que regresarme por donde vine. Bueno, no por donde vine. Sino por donde llegué. WTF, men. Estoy ahorita en una crisis existencial pensando... ¿Qué es esto? Esto señala la entrada del puente. Perfecto. Vale. Ahora tengo que seguir avanzando por acá. Ya que pues no hay otro camino. WTF, ¿qué es esto? Una casa de Minecraft. Vale. He visto acá uno de estos pájaros oscuros. Y le intenté pegar, pero no se pudo. Así que ni modo. A este sí le voy a pegar, eh. A este sí me lo bajo. Quiero ver si se pueden matar, bro. Dios mío, men. Cómo no le pegué. Cómo no le voy a pegar, F. Vale. ¿Qué hay acá? Dios mío. Hay un perro en una trampa para osos. No te preocupes, perrito, que ahorita te voy a liberar. Tú tranquilo. Anda, sé libre. Vuela alto, paloma, por favor. Corre. Corre, corre. Y se salta la valla. Supongo que por ahí podía pasar yo, ¿no? ¿O no? Bueno, yo voy a seguir el camino. En teoría tengo que llegar al pueblo. Así que este es el camino para llegar al pueblo. Por lo que señalaban las flechas. ¿Qué es esto, men? Estas son como trampas láser o algo así, ¿no? A ver, si le disparo esto, ¿qué pasa? Mi sentido de estupidez me dice de que pase por eso. Pero no voy a pasar por eso porque sé que van a explotar y me voy a morir. Así que mejor me le disparo y ya lo quito. Vale. Aquí hay un maitro que está malo también. Hay que darle plomo. Toma esto. Y esto. Dios mío, lo fallé, bro. ¿Cómo puedo ser tan malo apuntando? Es que cuesta, gente. No es como si solo apuntarle con el mouse. Sino que es como que te mueves el punto de mira. Es algo complicado. Es algo complicado. No es a lo que yo estoy acostumbrado. Es muy, muy diferente. Vale. Hay que seguir avanzando. Acá, en teoría, pues aquí voy a llegar al pueblo. Donde está la minita que voy a rescatar. Y me va a dar muchos besos. Y voy a ser feliz con ella. Voy a tener muchos hijos. ¿Qué es esto? Otra casita de Minecraft. A ver estas cajas. ¡A la bestia, men! Aquí. Aquí como que hubo un muerto. Dios mío. Escuché a alguien acá afuera. Entonces necesito verificar. A ver si lo veo. Porque no quiero que me llegue por la espalda. Y me termine matando. En teoría, no sé cuánto aguanta este personaje. Este monito de acá. Así que necesito estar pendiente. Y, pues, no sé. Los juegos de antes comúnmente, pues, eran muy difíciles. Vale, voy a seguir viendo a esta tipa que está acá. No sé que por qué le hicieron eso. Comprobar. Supongo que no existe la discriminación. Perfecto. Tengo que romper estas cajitas, ¿no? Estas cajitas se pueden romper. Por lo que me han dicho, pues, sí. Se pueden romper. Y, bueno, te dan cosas. ¿Qué es esto? Hierba curativa. Vale. La voy a usar. Ahora, ¿qué hago, gente? Tengo que avanzar, ¿no? Seguir avanzando hasta llegar al pueblo, teóricamente. Dios mío, aquí están estos tipos. Y yo fallando disparos como estúpido. Vale. Allí le apunto perfecto justo en el pecho. Y, bueno, no le voy a intentar apuntar a la cabeza. Porque yo intento apuntar a un lugar y termino pegando en otro. Así que mejor no. Mejor ahí se queda. Mejor con disparo a pecho, pues, los mato con tres disparos. Ay, ¿qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Qué hay más? ¿Los puedo matar a estos? A ver, a ese. Dios, no llegan las balas, men. Y están avisando a los del pueblo. Así que hay que estar pendiente cuando lleguemos al pueblo. Voy a recargar el arma. Así ya tengo, pues, las diez balas sin problemas. Dios, aquí hay uno. Toma, toma, toma. Bueno, ya se murió. Le iba a dar uno de gracia, pero ya se murió. Aquí hay más balas. Perfecto, 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 perfecto. Más balas. ¿Qué es esto? Esto me da algo bueno otra vez. Bueno, el anterior me dio una hierba curativa. Esto que me da. Bueno, más balas y más balas. Son diez, entonces, en teoría, llevo treinta solo en esta casita. Tengo para desperdiciar treinta balas sin problema. What the fuck, ¿qué es esto? Es una puerta. Hay que entrar. Vamos, let's go. Ya entré, ya entré. Leon, ¿cómo va todo? Vale, las cosas son pésimas. Ok. Ok. Vale, la tipa me dio unas cosas que iba leyendo. Entonces, pues, las corté. Mirar. Vamos a ver qué onda con esto. Vale, parece que este es el pueblo, gente. Llegamos al pueblo. Llegamos al pueblo. ¿Qué hay allí? Dios, amigo. Dios, amigo. Tienen al chofer que me venía trayendo. El chofer que me trajo, huevón. Pero, ¿dónde está el otro? ¿Se lo habrán comido? Dios, ahí está, man. Ahí está. No.